La naturaleza del amor entre los esposos es estar abierto a la vida. El hijo representa la encarnación en una persona de ese amor conyugal. La familia empieza cuando los esposos se casan y los hijos vienen a complementar esa familia. Pero hay casos en los cuales, después de muchos años y después de muchos intentos, no podemos engendrar hijos. Eso trae conflictos, eso trae situaciones entre la pareja y buscamos soluciones que están dentro o incluso fuera de lo permitido por la iglesia. Cómo enfrentar la infertilidad es el tema de hoy en Creados para Amar. Irrepetibles del único e irrepetible Dios, Creados para Amar. Muy buenas, bienvenidos amigos, hermanos, todos a una emisión más de Creados para Amar. Yo soy Lucía Báez Luzondo y como siempre me acompaña mi amado esposo. Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar. Encantados de tenerlos aquí en el estudio. Es un placer para nosotros, como todas las semanas, llegar hasta su hogar, donde quiera que ustedes estén. Gracias por sus correos electrónicos, gracias por sus mensajes. Nos llena de mucha satisfacción recibir cada semana una nota de parte de ustedes por nuestro correo electrónico. Ricardo y Lucía, arroba gmail.com o Creados para Amar, arroba EWTN.com. Y siempre les invitamos a que nos sigan en nuestras páginas en redes sociales, Ricardo y Lucía en Facebook, Twitter e Instagram. Y pueden seguir todo lo que estamos haciendo en nuestro ministerio, los recursos que estamos compartiendo, ver los programas de televisión que estamos presentando aquí en EWTN en Español, Creados para Amar. Y seguir los episodios de nuestra serie en vivo para radio en el día a día con Ricardo y Lucía, todos los miércoles a las seis de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y el tema de hoy es muy importante y muy duro a veces, muy triste. Y es justamente como decía Ricardo en nuestra introducción, muchas veces nos casamos y esperamos como algo natural que esa relación se corone con la llegada de una nueva vida que nace de la unión en una sola carne, como dice el Señor en la palabra, dejará el padre, el hijo al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne, no todas las veces eso es una realidad. De hecho, en nuestro caso, nos casamos ya un poquito grandecitos, ¿verdad? Maduritos. Y no tuvimos problema en tener a nuestro primer hijo, aunque sí el embarazo fue un poquito duro, pero podemos dar el testimonio de que tuvimos un encuentro muy especial en Israel, en la Gruta de la Anunciación. Y pues tuvimos la gracia que después de ese viaje concebimos a nuestro primer hijo. Pero luego de haberlo concebido, pues tuvimos tres pérdidas, o sea que tuvimos problemas para tener más hijos, hemos vivido parcialmente esa realidad, pero hay otras parejas que tan siquiera pueden llegar a tener ese primer hijo. Y eso trae muchos conflictos, mucho dolor, muchas dificultades, muchas veces la pareja, uno se culpa al otro, no saben entender, hay también mucha presión de la familia, porque los abuelos muchas veces, oh, ¿cuándo van a tener hijos? ¿Cuándo van a tener hijos? Ya tienen hijos, las amistades, es algo muy fuerte. Y muchas parejas pues tienden a buscar opciones para tener esa familia. Pero esto trae aspectos de moral cristiana y aspectos del área que se llama bioética, donde la iglesia nos guía de lo que es permisible o no permisible dentro del plan de Dios. Y para eso entonces queremos que lidere el programa de hoy mi amado esposo, que como médico pues puede iluminarnos y también en su certificación como de bioética, pues nos puede iluminar en este punto. Sí, amor, quisiera brincar un pasito atrás y recordarnos que la paternidad o la maternidad no es algo de lo cual yo tengo derecho, o sea, es mi obligación o es mi derecho ser papá o ser mamá. Es realmente un regalo de Dios la oportunidad de nosotros compartir con Dios ese don de la creación. Pero no es que yo tengo el derecho de ser papá, por el contrario, los hijos tienen el derecho de tener un papá y una mamá, que ese es el derecho importante. Entonces a veces decimos, bueno, no, pero es que yo tengo que tener un hijo, no estoy casado, no estoy casada, no importa, pero yo tengo que tener un hijo, porque yo necesito o debo tener un hijo, yo tengo el derecho a ser papá o mamá y buscamos tener los hijos fuera de una relación matrimonial. Y eso nos lleva a problemas que vamos a ir mencionando hoy de fertilidad o de fertilidad asistida, que es el problema básico que debemos enfrentar hoy o tratar en el día de hoy, que es importante para poder tener hijos o hasta dónde podemos llegar cuando la naturaleza no me ha dotado o no ha interferido mi fertilidad. Entonces tenemos dos tipos de fertilidad, aquella que está dentro del matrimonio, que es la que vamos a referir, pero no quiero dejar fuera aquella en la cual yo creo que debo ser mamá o entonces voy y me busco la manera de quedar embarazada o busco alquilar el vientre de alguien más para que me dé la oportunidad de tener hijos sin estar dentro de lo que es realmente la vía natural de concebir los hijos, que es en el matrimonio, en la relación entre un hombre y una mujer estable para formar una familia. Y eso puede llegar también al extremo que en estos tiempos se ha aberrado mucho la visión de lo que es la paternidad y la maternidad y eso de que es un derecho del adulto porque yo lo quiero para mi bienestar, para mí y hasta parejas del mismo sexo también tratan de entrar, incursionar en estos tipos de métodos médicos para ver si logran tener una supuesta familia que no tienen la capacidad de engendrar naturalmente como parte del plan de Dios. Claro, y un segundo punto también que hemos mencionado en otros programas y quiero aclararlo desde el principio también, personalmente admiro y siento gran admiración por aquellas parejas que han estado casadas 20, 30 años y no han tenido hijos. Usted dirá, ah claro, porque tú tienes uno. No, lo importante, lo que sirve como ejemplo nosotros que trabajamos para la función del matrimonio es que una pareja puede estarse casada 30 años, 40 años, 50 años y no haber tenido hijos y seguir teniendo el amor de esposos lo cual confirma que la relación matrimonial es entre un hombre y una mujer porque a veces utilizamos los hijos como la excusa, pero no, tenemos que quedarnos casados porque los hijos, ¿qué va a pasar con ellos? No, la relación matrimonial es entre el hombre y la mujer y debemos trabajar en función de que esa relación crezca y se mantenga con hijos o sin hijos porque es el compromiso que hemos tenido tú y yo de amarnos y respetarnos todos los días de nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Y en la salud y en la enfermedad también y si nuestros cuerpos no están en su situación más sana y no podemos concebir, eso es en la enfermedad también y hemos prometido permanecer juntos. Claro, claro, porque cierto es, y no voy a decir que no, cuando usted está en su relación matrimonial y piensa irse de la casa, está cansado, cansada, el pensamiento que lo detiene es, bueno, ¿por qué va a pasar con mis hijos? Ok, ese pensamiento es importante y no lo deja a un lado, pero cuando no existen o no están los hijos y digo, bueno, no, yo me tengo que quedar porque la amo, porque lo amo, pues nos fortalece y nos reafirma la importancia y a mí nosotros como ministros de matrimonio en la iglesia que tenemos nosotros, nos da esa reafirmación de que la relación matrimonial realmente está en el plan de Dios para el hombre y la mujer. Entonces, ¿cómo saber si somos fértiles o no? Otro problema que ocurre, la planificación familiar. Cuando nos casamos, nos ponemos de acuerdo, a veces no nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a planificar naturalmente nuestra familia y hemos tenido otros programas que los invitamos a buscarlos en nuestra biblioteca de programas, cómo enfrentar o cómo planificar naturalmente los hijos o de qué se trata la planificación natural familiar. Hemos recibido muchos de sus correos después de estos programas como con más explicación y les recomendamos que donde ustedes viven, en sus parroquias o en su área de residencia, busquen dentro de su iglesia la planificación natural familiar, cómo es, cómo se hacen los cursos, hay información en internet. Pero, ¿qué pasa si nosotros no planificamos esto? Empezamos una relación matrimonial con métodos artificiales que desde un principio pues no nos apoyamos porque son abortíferos, son contra la salud de la mujer, están enfrentando la naturaleza del ser humano y pueden producir más enfermedad. Entonces, si la relación matrimonial comienza tratando de frenar la naturaleza cuando deciden tener hijos y paran los métodos, pues no sabemos si era que la fertilidad estaba ausente o que si la fertilidad fue dañada a través de estos métodos. Por eso recomendamos desde un principio explorar y practicar la planificación natural. ¿Qué nos indica cómo viendo los signos naturales del cuerpo de la mujer podemos llegar a saber aunque la mujer sea completamente irregular, no es el método del ritmo de antes que no funcionaba, solo funcionaba el 50-60%, no lo confunda. La ciencia ha investigado que Dios desde el principio tenía razón y estos métodos de seguir los signos de la fertilidad de la mujer que son muy fáciles de aprender, hasta personas indígenas en pueblos muy remotos se les ha enseñado estos métodos, usted puede saber cuándo está la mujer fértil y cuándo no y se abstiene en los poquitos días que ella está fértil, si quiere posponer un embarazo, pues se abstienen de tener relación en ese tiempo. Pero por el contrario, si lo que quieren es justamente tratar de embarazarse, el método natural les ayuda porque precisamente le dice exactamente cuando la mujer está embarazada, yo un poquito cómicamente siempre digo guarde sus cañones para cuando sepan que van a ser efectivos, no estén tratando y tratando en tiempos donde ya no está fértil y eso es conocer el cuerpo, esa es la planificación natural familiar que hasta se enseña en línea, usted puede decir planificación natural familiar en línea católica y va a tener por lo menos dos tipos de programa que puede aprender en línea. Sí amor y esa es la base, el conocerse, el que tú conozcas tu propio cuerpo y no solamente el tuyo, sino que conozcas el cuerpo de tu esposa o de tu esposo, que al final es tu cuerpo también, yo siempre digo cuando alguien, uno de los dos está enfermo, si lamentablemente uno tuviera cáncer, pues la otra persona tendría que decir tenemos cáncer, tenemos cáncer en nuestro cuerpo, porque tu cuerpo es mío y mi cuerpo es tuyo, entonces conociéndonos íntimamente, la fertilidad debe ser manejada por los dos, entonces no es obligación solamente de la mujer de conocer cuándo está en sus tiempos fértiles, sino que también el hombre debe conocer cuáles son los signos que su esposa manifiesta dentro de la fertilidad y la fertilidad por supuesto no solamente depende de la mujer, también depende del hombre porque es un 50 y 50, entonces si usted como pareja ha pasado el tiempo, no está haciendo ningún tipo de planificación y no quedan embarazados, pues bueno, la sugerencia es conocer cuál es el ciclo de la mujer, si es una mujer regular, cuándo son sus tiempos de ovulación o cuál es el tiempo de la menstruación y llevar en una libreta, en un calendario para poder estimar si puede predecir cuándo es su próxima menstruación, que al mismo tiempo también pudiera con estos signos verificar cuándo es su ovulación, si usted ve que todo está regular, pues ya es cuando asistimos al médico a ver qué nos está pasando en nosotros que no podemos tener hijos, entonces hay la evaluación por supuesto de la posibilidad de fertilidad del hombre, si es fértil o no, usted puede tener un contagio de espermático bajo o sus espermatozoides son muy lentos o tiene algún tipo de acción que se permite la acción con medicamentos para mejorar la salud, para incrementar su carga espermática, para incrementar la disponibilidad de ellos para el momento de la ovulación y de la fecundación y también por supuesto al mismo tiempo la mujer, entonces qué se permite hacer si alguno de los dos tenemos problemas, por ejemplo, pues ya mencionaba, si el hombre puede tener alguna obstrucción en sus testículos, un varicocele que no es 100% la causa, pero a veces hay y se da la opción de que se pueda hacer una intervención quirúrgica para resolver este problema, buscar otras maneras en las cuales puedes mejorar su fertilidad. Y en la mujer, que si tiene pues mucha cantidad de dificultades puede haber, desde un ovario poliquístico, un trastorno hormonal, podemos tomar medicamentos para ellos, sí, se puede usar acción medicamentosa para mejorar o rectificar algún trastorno, bien sea hormonal, que interfiere en el proceso. Ahora, más allá, ¿qué podemos hacer? Pues la fertilidad, el uso de métodos artificiales para hacer una fertilización asistida, que se llama, y así es como vamos a encontrar de pronto ustedes la información en internet, fertilización asistida, que se permite o no, o que es moralmente aceptado o no. Bueno, realmente lo importante en tratar la infertilidad es no romper con el proceso del matrimonio, es decir, el proceso unitivo de esposo y esposa, el acto sexual que es el que nos lleva a la fertilización, el engendrar un hijo, si no podemos hacer que se produzca una fertilidad sin el acercamiento de los esposos, sin estar los esposos en el acto conyugal, que es el que va a llevar a la generación de los hijos. Entonces, eso nos ayuda a pensar qué cosa puede ser o no moralmente permitida fuera de ese acto. Entonces, por ejemplo, engendrar o manipular externamente los óvulos y fecundar in vitro para decidir después cuál hijo o cuál óvulo que se fecundó los congelamos por cuánto tiempo y cuándo va a ser. O sea, esa manipulación de la vida, pues está totalmente contra de lo que nosotros en la iglesia creemos y lo que la iglesia nos propone. No solo porque es externa, sino porque, como tú acabas de aludir, Ricardo, cuando hay esa fertilización in vitro, se tratan muchos diferentes óvulos y espermatozoides para ver cuáles, dirían, coloquialmente pegan, cuál fecunda. Y lo que sucede es que muchas veces se puede fecundar más de uno y si la pareja no quiere más de un hijo, entonces hay que selectivamente descartar, en otras palabras, matar a esos hijos ya concebidos, porque la cultura de hoy nos está engañando crasamente y le enseñan especialmente a nuestros niños, nuestra juventud, desde las escuelas elementales, que eso es un cúmulo de células, que eso no es un ser humano hasta que nace, no hay un engaño, una aberración más grande que esa en la cultura en este momento, porque la fe y la biología, las dos cosas, nos dicen que la vida comienza en el momento de la fecundación, en ese momento Dios infunde alma y ya es persona humana en el principio de su desarrollo, pero ya es persona humana con su DNA definido, diferente al del padre y al de la madre. Entonces, por eso moralmente no solo separa al acto conyugal de los esposos, que es uno de los dos propósitos de la sexualidad, unitivo porque nos acerca y procreativo porque es la manera en que Dios naturalmente nos regala a los hijos, entonces eso se viola, pero también porque podemos estar eliminando una vida ya concebida. Claro, y hemos tenido conexión y hemos tenido contacto con muchas familias que han pasado por la prueba, por el proceso y la desesperación interfiere en que la infertilidad de pronto sea sostenida, la desesperación, la búsqueda, la angustia, la ansiedad, los lleva a pensar, a hacer cosas que primero financieramente es un gasto astronómico que interfiere en nuestra estabilidad económica, que al final para hacer algo que no está bien a los ojos de Dios. Hemos encontrado, por el contrario, familias o matrimonios católicos que quieren llevar una vida bajo la ley, bajo las reglas y todo a la luz del magisterio de la iglesia y han llegado al extremo, bueno, ya se evaluaron, hicieron todos los tratamientos médicos que pudieran hacer, la actividad, sequearon y no pudieron quedar embarazados en algún momento, pues pasan a la aceptación de la vida en el matrimonio y es adoptar, adoptar hijos y tenemos una familia bellísima, que amigos nuestros, muy de la fe, jóvenes que han sido testimonios de matrimonio, de que buscaron y tuvieron todos los medios habidos y por haber permitidos y después al final decidieron adoptar. Y en el proceso de adopción, muy queridos, muy entregados el uno al otro, felices de recibir a este niño, lo reciben y al momento de recibir al niño, también reciben la información de que ella estaba embarazada. Porque se acabó el estrés, ¿verdad? Ya esa tensión que tenían se relajó, ya habían optado por la vida, por la vía de la adopción, entonces en ese momento de paz, de serenidad, de relajación, el Señor les regaló otro hijo. Sí, y mucha gente les preguntó, bueno, ahora que quedaron embarazados van a devolver este hijo. O sea, bueno, esto no es un producto que uno compra para satisfacerse uno mismo, es abiertos a ayudar y a generar la vida que otra persona pues no puede por algún momento y que optó, gracias a Dios, a no matar a ese niño antes de nacer, sino poderlo entregar a otra familia que pueda darle una vida adecuada, una paternidad y una maternidad unidos en una familia. Pues esta oportunidad que ellos le ofrecieron a este niño, y dijeron, no, este también es nuestro hijo, este es nuestro hijo amado que hemos buscado, que hemos recibido, aceptado y aceptamos ahora el que Dios nos dio. Y después de este tuvieron dos hijos más incluso naturalmente, o sea, tiene una familia hermosa de cuatro hijos, es una belleza de familia y estos ejemplos pues nos ayudan a compartir lo que estamos haciendo con ustedes hoy. Y no son aislados, le ha pasado a muchas personas que hemos conocido y por eso si usted está en una situación de infertilidad, el abrirse a la adopción es la opción natural más amorosa, porque hay muchísimos, cientos de miles, millones de padres en el mundo buscando y esperando a veces meses y años por la adopción de un hijo, y en la cultura nos engaña de que hay demasiados hijos muriéndose, que mejor es matarlos antes de que pasen una vida difícil económica, socialmente, que vivan abusos, cuando hay tantos padres esperando por darle esa acogida a esos hijos cuyos padres biológicos no pudieron por una razón u otra recibirlos en su seno. Algunos países reportan los datos del 20% de infertilidad en las parejas, especialmente pues hoy por tanta dificultad de trabajo, tantas angustias, tanta ansiedad, por tantos cambios que hay en los hábitos alimentarios, en los donde uno vive. El excesivo uso de los anticonceptivos, como dijiste anteriormente, que muchas veces dicen, bueno, vamos a esperar estos 6, 7 años mientras tenemos tiempo, pero no saben que están haciendo un efecto muy tóxico a su propio cuerpo, y luego no tienen la capacidad, la fertilidad que debieran tener si no los hubiesen usado. Tenemos casos que han vivido eso, y tenemos una amiga que hasta se le caía el pelo del estrés, siendo médico ella, pero había usado anticonceptivos por mucho tiempo. Sí, y tenemos una amiga muy querida, que fue parte de mi formación como neuropediatra, que tenía una obsesión de embarazarse también, e hizo, si fuera de la iglesia, pues hizo 4, 5, 6, 7, creo, fertilizaciones in vitro, y el uso continuo de hormonas, tras hormonas, tras hormonas, terminó lamentablemente sufriendo un cáncer de mama, inducido por la cantidad de hormonas inyectadas para poder quedar embarazada, y bueno, lamentablemente murió. Pero a veces cuando queremos forzar más allá de lo que realmente tenemos, cuando no vivimos en la voluntad de Dios, o no aceptamos, o entendemos cuál es nuestro rol, nuestra apertura a la vida, la belleza que Dios nos ha dado en esta vida, pues podemos forzar y llevar a situaciones que no son adecuadas. Entonces no es que es un capricho de nosotros, no es un dominio, un control de la iglesia, es por el contrario, es un aprender a vivir naturalmente en la voluntad de Dios, como Dios nos ha creado, entender que tenemos un cuerpo, que Dios se manifiesta a través de nuestro cuerpo, y que ese cuerpo está unido a un alma, y es una unidad de cuerpo y alma que tenemos, y que tenemos que aprender a amarnos, a valorarnos lo que somos, lo que tenemos, y que una nueva vida en nuestra familia es para unir nuestra relación matrimonial, es para unir nuestra familia, es para formar la sociedad, porque entonces una sociedad en la cual buscamos tener hijos independientemente, no importando que sea dentro de la familia, no importando que sea dentro del crecimiento familiar, sino solamente para mi satisfacción personal, para el egoísmo, de que bueno, así como yo puedo tener un carro nuevo, pues también puedo tener un hijo cuando quiero, y si lo quiero de ojos azules, pues lo voy a querer de ojos azules, y si lo quiero con el pelo rizado, pues voy a buscar la manera de tener... Porque ahora hay ingeniería genética que puede hacer justamente eso, y estamos básicamente jugando a Dios, y le robamos a ese hijo el derecho que él sí tiene, inalienable, como tú dijiste al principio, de tener un papá y una mamá, no se trata de los adultos, se trata de esa nueva vida. Claro, entonces yo pienso que más que buscar como mi derecho a tener hijos, es buscar formar una familia, buscar una familia que aunque no tengamos hijos, somos familia, y eso lo hemos mencionado en muchos programas, el hecho, la familia comienza cuando, cuando tenemos los hijos o cuando nos casamos. Cuando nos casamos. Exactamente, en ese mismo momento comienza la familia, y la familia es importante mantenerla, sostenerla, acompañarla, y que esta familia dentro de nuestra comunidad eclesial forma esta comunidad de vida en la cual nosotros estamos envueltos, y en la cual nosotros queremos invitarlos a ustedes. Y si tienen preguntas, pues escriban a nuestros correos electrónicos, consulten, muchos de ustedes nos han escrito, no tenemos la oportunidad a veces de responder inmediato, pero podemos responder generalmente sobre lo que es la fertilidad, sobre lo que es los principios morales de nuestra iglesia, que permite la ética, es decir, aquellas normas que son en contra, aquellas normas, perdón, que sostienen lo que es permisible o no para mantener la dignidad del ser humano, la dignidad humana. O sea, que fertilización in vitro no está moralmente delante de los ojos de Dios, bien vista precisamente porque separa a la pareja del acto conyugal, y pues puede generar la muerte de otras concepciones que también son personas humanas. alquilar el vientre de otra persona, también separa la unión de la pareja, y trae un problema ético y moral muy grande, porque esa madre se puede adherir cariñosamente a ese hijo, la madre biológica del niño es otra persona, y entonces rompemos de quién es hijo ese hijo, especialmente cuando vemos que parejas del mismo sexo tratan de manipular la ciencia para decir que tienen hijos, y entonces tienen dos papás o dos mamás. ¿Cómo se va a identificar ese niño como persona humana? ¿Cuál es el efecto que va a tener eso en ese niño de quién soy yo? Es muy importante. Por eso también le aconsejamos, hay una ciencia totalmente dentro de la iglesia, que se llama la Napro Tecnología, que nace del método de planificación natural Creighton, donde a través de la biología natural, esta ciencia ha estudiado extensamente la fertilidad humana, y eso sí se lo recomendamos, que busquen opciones que están dentro del abrazo de la iglesia. Ahora, usted es fruto de una fertilización in vitro, pues la iglesia lo recibe, Dios lo ama, Dios le ha creado y ha permitido esta intervención del hombre para la creación, de todas maneras no estamos diciendo que si usted ha sido engendrado de esta manera, pues está fuera de la iglesia, por el contrario, la iglesia le abre las puertas, lo recibe, encantado de la vida, pero no queremos dejar a un lado decir que, bueno, hacia dónde preferimos, o sea, donde se prefiere que vaya el manejo de la fertilidad en la pareja. Definitivamente, y lamentablemente, pues se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy, siempre los invitamos a que nos hagan sus preguntas a creadosparamar.com, que nos visite en nuestro nuevo sitio web, renovacionfamiliar.com, que hemos regenerado e innovado para todos ustedes, para recursos también, que alimenten su matrimonio, como nuestro nuevo curso El Amor Nunca Falla, una serie de seis sesiones para el matrimonio en video, para su computador o descargables, también nos puede visitar en construyendomatrimonios.org, los esperamos entonces en nuestro próximo episodio de Creados para Amar. Creados para Amar.